Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Tengo el alma y me echa pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada te haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada te haces caso Con tal de que ya no sufras Mi miedo me da morir Con tal de que ya no sufras Mi miedo me da morir La muerte a mí no me asusta Si para morir nací Para que quiero la vida Si la he de vivir sin ti Para que quiero la vida Para que quiero la vida Si la he de vivir sin ti Acábame de matar Pa' que me dejes herido Pa' que me dejes herido Acábame de matar Pa' que me dejes herido Si tú ya no vuelves más me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar